muy buenas y bienvenidos a nuestro canal profe villamates en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer puzzles con la aplicación online jigsaw de acuerdo entonces os quedará cosas tan chulas como la siguiente fijaros tenemos aquí un puzzle las piezas se ven súper bien recortadas y bueno lo único que tienes que hacer es irlo formando vamos a hacerlo rápidamente este una vez hecho os sale aquí un mensaje de acuerdo este de ocho piezas pero lo podía hacer desde cuatro piezas hasta 200 o 300 piezas creo recordar incluso si lo queréis ver en grande os permite también verlo a pantalla completa y bueno más opciones que tiene es que aquí os muestra bueno vamos a reiniciar aquí os puede mostrar el dibujo hacer y el tamaño que quiera y ponerle también puede ponerlo aquí de fondo como es para ayudar a los niños y bueno lo podéis volver a reordenar o con tener varias opciones de acuerdo bueno y puedes cambiarle también el fondo por si no os gusta este bueno cómo se hace es muy sencillito y vamos a ello lo primero que tenéis que hacer es os podéis venir a la página web si tenéis problemas de genial y punto villamate punto es y aquí en la sección de puzzles pulsáis y abrir y abrir este entonces pulsando en jigsaw se oirá directamente a esta página web jigsawplanet.com una vez aquí tendréis que iniciar sección si no tenéis usuario lo creáis iniciar sección le damos a crear y fijaros que sencillito es seleccionáis una imagen yo me voy a ir a mira aquí tengo yo este por ejemplo de acuerdo es un personaje de alianza coil y bueno fijaros número de piezas podemos hacerlo desde las cuatro piezas hasta 300 movitos vamos a hacer uno de seis que forma queréis que tengan las piezas aunque guay pues a elegir la típica lo podemos meter dentro de un álbum o etiqueta para después poder ordenarlo le des a crear y así de sencillito tenéis crear un puzzle de acuerdo pero bueno claro ahora tenemos que tener en cuenta que yo esto lo quiero meter en mi página web como momento simplemente le dais aquí a compartir a insertar y aquí es donde viene el problema que suele tener la gente la gente directamente coge este código lo copia se viene a su genial vamos a añadir una página en blanco ya que tal y entonces dice insertar otros y lo pegan y al hacer esto le sale un error y es porque este es el código que copiar el código que hay que copiar es este de aquí el que pone en frame entonces este si lo copiáis código donde pone en frame lo copiáis borréis el anterior que tengo lo cremos para nada control v e insertar ya tenéis aquí vuestro puzzle ahora sólo falta que lo probemos venga vamos a ello a ver si funciona bueno a ver si lo hacemos bien yo creo que este es aquí no este es la iona de acuerdo uno de los personajes de alianza coi es un megaproyecto que se está haciendo a nivel de españa para trabajar las ods tan importante bueno genial muchas gracias espero que os haya gustado si es así suscribiros al canal profe villemates y nos vemos en otra hasta luego no